Mario ¡Qué guapo! Así se llama El nuevo triunfador Con la gratia De corazón aquí no funciona Corojo, llantas, jamones Manas a camino, llantas, yo Cazan, llantas, jamones Manas a carretera, llantas, yo Voy a escribir Voy a escribir Recuerda muy manejas, ven Voy a escribir Para muy manejas, ven Recuerda muy manejas, ven Más ahora Una piecantina Tisan la patina putina Número Tisan la patina Advertido Creo que Uncket Tisan la patina Dios mío que es bella esposa Silvión Ramos Cheja mi esposa Por el que venga ¡Sanarua! ¡Eso si! ¡A lo serio bailar! ¡Que rica música señor! Genalla guapa lachcacho 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 Camelita y Apurima Fakardina niñate, gaila gaya y camulawai Kankarina niñate, selva y la selva y camulawai Cuyas gai que mi kai picané, gaila gaya y camulawai Huaylos gai que mi kai picané, selva y la selva y camulawai Gaila gaya y camulawai Fakardina niñate, gaila gaya y camulawai Kankarina niñate, selva y la selva y camulawai Huaylos gai que mi kai picané, gaila gaya y camulawai Huaylos gai que mi kai picané, selva y la selva y camulawai Gaila gaya y camulawai Gaila gaya y camulawai Gaila gaya y camulawai Los amigos de la barra, tu cara Marina cocha Arriba Sucre Mau Carlos de la Sara Víctor Bajardi y Vilcas Muján No te confundas Esto es el nuevo estilo jadamino Eso si Con mas ganas las bailarinas ¡Suscríbete al canal!